Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 1 del segundo trimestre del año 2013. La lección es apenas un destello de todo lo que será un movimiento de renovación durante todo este trimestre. La lección Buscar a Jehová y Vivir promete renovar nuestro espíritu y hacernos encontrarnos con nuestro Dios, haciéndonos ver la condición espiritual en la cual podríamos encontrarnos. La lección de esta semana, como podemos saber, su título es Adulterio Espiritual. Estaremos estudiando el libro de Oseas. En esta semana vamos a ver por qué Dios le da una orden extraña al profeta Oseas. Y vamos a descorrer el pelo qué fue lo que pasó con esa orden extraña que Dios le dio al profeta. Seguidamente vamos a descubrir cómo podríamos, como pueblo de Dios, caer en el adulterio espiritual. Y de esta manera vamos a entender cómo una promesa de Dios nos puede dar restauración si tan solo abrazamos esa promesa. Seguidamente vamos a ver quién demandó al pueblo de Israel y por qué le hizo esta demanda. Y para cerrar con broche de oro durante esta semana, vamos a ver quién y por qué hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Dios. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos cuál es la bendición de esta lección titulada Buscar a Jehová y Vivir. Estudiemos la lección de esta semana. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 2, el versículo 23. La Biblia dice así. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío y él dirá Dios mío. La expresión final que dice Dios mío me hace recordar la experiencia de Tomás cuando él reconoce a Jesucristo y le dice Señor mío y Dios mío y reconoce a Cristo como su Señor y como Dios. Pero me llama más la atención la introducción en este versículo porque dice aquí y la sembraré para mí en la tierra. Él está haciendo aquí referencia a la viña del Señor. A la viña del Señor dice y la sembraré en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama. Lo Ruhama significa compadecida. Tendré misericordia de la compacida. Y dice y diré a lo Ami. Lo Ami significa no compadecida. En otras palabras le voy a decir de aquella que no es compadecida, le voy a decir tú eres pueblo mío. Y ellos dirán, o sea, lo Ruhama dirá Dios mío. Va a haber un reconocimiento de Dios al reconocer su indignidad como no compadecida y que Dios tiene compasión de la viña del Señor. La lección de esta semana, Adulterio Espiritual del libro de Oseas, tiene una lección poderosa para nuestros días. Porque el pueblo de Dios vez tras vez se fue detrás de los dioses falsos. Y leo literalmente en la lección. El profeta Oseas ministró al final de un periodo muy próspero de la historia de Israel. Oiga bien, en un periodo muy próspero. Si hay un tiempo difícil para el pueblo de Dios en todo el mundo, es cuando hay prosperidad. La prosperidad puede arrastrar a cualquiera a alejarse de Dios. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Justo antes de la caída de la nación ante los asidios en el año 722 a.C. En ese tiempo el pueblo escogido de Dios ya no adoraba solo a Dios, sino también servía a Baal, un dios cananeo. Oiga usted eso. Servían a Dios, a Dios de Israel, y también servían a un dios cananeo llamado Baal. El libro de Oseas trata el tema central de la proclamación profética durante este tiempo de apostasía. ¿Ama Dios todavía Israel a pesar de su adultez espiritual? Esa es una gran pregunta. Muchas personas se atreven de manera abusiva a llamar de que la iglesia adventista hoy puede ser Babilonia. Y aquí está la pregunta. ¿Ama Dios todavía Israel a pesar de su adulterio? ¿Tiene todavía un propósito para él a pesar de sus pecados y del juicio inminente? Claro que sí. Dios tiene compasión de su pueblo. No importa cuál sea su condición. Si él reconoce su condición y se vuelve a él, él tendrá misericordia de vosotros y volverá a restaurar según su promesa. Leo literalmente. Así como el profeta había perdonado a su esposa infiel y estaba dispuesto a recibirla de nuevo, Dios está dispuesto a hacer lo mismo en favor de su pueblo. En otras palabras, el amor de Dios por su pueblo nunca vacila. Aún en medio del adulterio espiritual y los juicios divinos, el amor de Dios por su pueblo es fiel hasta la muerte. Entonces, estudiamos la lección del día domingo y veamos qué nos muestra en este día la bendición de Dios con el tema que es una orden extraña. Muy bien. La lección del día domingo es una lección un poco interesante en el sentido de que pareciera ser algo que no puede explicarse. El título es una orden extraña y es una orden extraña porque el pueblo de Dios estaba llamado a ser puro, a ser santo, a ser fiel. Pero sin ninguna explicación, en este día la lección presenta la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas y le dijo Es una orden extraña porque Dios le dice al profeta Es interesante que el nombre gomer o gomer significa remate, significa consumación o perfecta. El profeta toma a esta mujer, aparentemente perfecta, y la hace su esposa, siendo ella una prostituta, para tener hijos de prostitución. Ahora, hay un debate entre teólogos que han tratado de definir o de entender si gomer o gomer era ya prostituta o se hizo prostituta. La realidad es que la Biblia es clara y dice toma por esposa una prostituta. No está diciendo va a ser prostituta, es una prostituta, en otras palabras es infiel. Y esta infidelidad refleja una ilustración que está enseñándole al pueblo de Dios cuál es su condición. Y al ilustrar con esta prostituta, con esta mujer infiel, demuestra el adulterio y la infidelidad de esta mujer que representa al pueblo de Dios. Leo aquí, ¿Era gomer una prostituta o solo una esposa infiel? ¿Ella era inmoral antes de casarse con Oseas o llegó a ser infiel después de ello? Son unas preguntas. Realmente la lección no lo parece poner claro, pero la Biblia es clara. Dice toma por esposa una prostituta. Una cosa es segura, cuando el Señor habló a Oseas por medio de él, quería llamar la atención de la gente comparando la historia de Oseas con la historia de amor de Dios con Israel. Sigo leyendo, la historia del casamiento con el profeta Oseas se combina bien con la historia del pacto de Dios con Israel. O sea, al principio era fiel, pero seguidamente dice, entre la historia de Oseas, la experiencia de Dios con Israel es el ámbito humano. Gomer fue adultera con Oseas en el ámbito espiritual. Israel fue infiel con Dios. En otras palabras, parece sugerir que ella fue fiel un tiempo, pero después le fue infiel. O sea, ilustrando el pacto que había hecho, al pacto de amor perfecto, con la perfecta, con la rematada, consumación perfecta que era Gomer. Y después ella se prostituye, se corrompe y tiene hijos de prostitución. Ahora, Oseas fue llamado a soportar un corazón quebrantado y un matrimonio roto, debido de haber sufrido la indignación y la desgracia pública. No obstante, cuanto más se experimentaba la infidelidad de Gomer, tanto más profunda era su comprensión del dolor de Dios y su frustración con Israel. En realidad, esta es una orden extraña que Dios le da al profeta. Él lo que quiere es enseñarle al pueblo su condición. Y al ilustrar esto, esto demuestra que en otras partes de la Biblia, así como en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías, Dios muestra ilustradamente lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Isaías que se quite sus sandalias, que se desnude, dice, así como se desnudo el profeta, así va a ser desnudado mi pueblo, va a ser avergonzado. En el libro de Jeremías dice que Jeremías se pusiera coyundas y yugo, se pusiera como que fuera esclavo, como un animal bestia de carga. Así va a ser mi pueblo, así va a estar mi pueblo, va a ser como que tendrá el yugo de una bestia de carga. Y así mismo, enseña en el libro de Jeremías más adelante, que debería de sitiar la ciudad, debería de, podemos decirle, cercar la ciudad con un cerco de hierro. Y que tendría que estar de un lado y del otro lado, y que esos serían los días, proféticamente hablando, que la ciudad sería sitiada 390 días. Dios quería, con esta orden extraña, dar a conocer a su pueblo, su condición de infidelidad, de adulterio, y esto reflejaba la condición del pueblo. Ahora, hablando del testimonio de Dios, ¿cuáles son nuestras palabras al hablar de Dios, o al hablar de la vida diaria? ¿Cómo nuestros actos revelan que somos un seguidor de Cristo, que somos cristianos? ¿Cuál era la condición y el testimonio del pueblo de Israel, cuando el profeta Oseas toma por esposa a una prostituta y tiene hijos de prostitución? Ciertamente, esta es una obra extraña, Dios muchas veces tiene que avergonzarnos para poder mostrar nuestra condición, que reconozcamos y podamos arrepentirnos para alcanzar salvación. Continuemos con la lección del día lunes, con su tema que es adulterio espiritual. Recibamos esta bendición estudiando nuestra lección. Muy bien, la lección del día lunes, su tema es adulterio espiritual. Me gustaría que ustedes se pudieran imaginar la condición del profeta Oseas, cuando Gomer, la esposa de Oseas, comete adulterio contra él. Él sufrió la agonía de la traición, la humillación y la vergüenza. Imagínense ustedes, la gente podría decir, ahí va el profeta, miren, el que la mujer lo está traicionando. O si no, miren, ahí va la mujer del profeta, la señora del profeta. Y era una vergüenza, porque era como decir, el pastor, la mujer lo está engañando, lo está traicionando y todo el mundo lo sabe. Oseas, les entregó un mensaje divino por medio de estas palabras y actos al pueblo de Israel. La esposa de Dios era justo como Gomer, el pueblo elegido cometía adulterio espiritual. Por eso, el tema de este día se llama adulterio espiritual. En el libro de Jeremías, una prostituta que vivía con muchos amantes, él le llamó pueblo infiel, o al pueblo infiel se le comparaba con una prostituta que tenía muchos amantes. En el libro de Ezequiel, se la llamó a Israel a la idolatría, o sea, le dijeron que estaba en la idolatría. Y esto representa a una mujer adúltera. En otras palabras, la idolatría se considera en la Biblia como adulterio espiritual. ¿Cómo entonces Israel la adulteró? Realmente, el libro de Ezeas dice cómo el pueblo de Dios se adulteró en contra de Dios. Dice que ella, hablando de Gomer, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, el oro y la plata. Lo que pasaba en aquel entonces era que cuando el pueblo de Dios tenía sus cosechas, el trigo, recogía sus cosechas, ellos tenían a lo que llamaban las primicias, y las primicias las llevaban al templo, las llevaban a adorar a Dios, al servicio de Dios, se la ofrecían a Dios. Era como el diezmo de alguna manera. Pero esta gente, el pueblo de Israel, en vez de llevársela a Dios como ofrenda, se la ofrecían en los altares altos a los baales. Y esto, por eso dice, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, el oro y la plata. Entonces, dice Dios, le voy a quitar la lana, le voy a quitar el lino, y la voy a desnudar, la voy a vergonzar. O sea, hablando de Gomer, que representaba al pueblo de Israel. Dice, haré cesar su gozo, y también se van a acabar las fiestas sabáticas. No va a tener más gozo por la luna todas las fiestas que hacía el pueblo. ¿Por qué? Porque las fiestas que hacía, los rituales, los que se llamaban las ceremonias, ahora se lo estaban haciendo de manera adúltera a Baal. Y esto es lo que pasaba. Entonces, dice el Señor, dice, haré cesar su gozo, y voy a talar sus vides. En otras, voy a arrancar de raíz todas las vides. En otras palabras, la piña. Castigaré la idolatría, y la llevaré al desierto. En otras palabras, dice Dios, todo esto voy a hacer, la voy a reprender, la voy a castigar, y aún más, la voy a llevar al desierto. Recuerdo que ellos estaban en prosperidad, había abundancia, y esto los había llevado a ellos a desviarse de Dios. Entonces, dice, la voy a llevar a la vergüenza, la voy a hacer que la vean desnuda, le voy a talar sus viñas, le voy a quitar su lana, el lino, y va a quedar avergonzada. Y también la voy a llevar al desierto. El trigo, el vino y el aceite eran los alimentos que producía Israel, el pueblo de Dios, de los que la gente gozaba en abundancia de acuerdo a las promesas de Dios dadas por medio de Moisés. En el tiempo de Oseas, la gente era tan desagradecida a Dios que estaban tan involucradas con el mundo que las rodeaba, que estaban presentando esos dones que originalmente le daban a Dios, se los daban a dioses falsos. ¿Qué advertencia debería ser esto para nosotros? De que los dones que recibimos deberían ser usados al servicio de Dios. Me llama grandemente la atención porque el libro de Oseas es casi paralelo con Apocalipsis capítulo 3. Porque dice, yo soy rica, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. El trigo, el vino, el aceite, el oro y la plata, yo soy rica. ¡Oh! ¿Se parece cuál iglesia? A la iglesia Laodicea. Oiga bien, la iglesia adventista es la iglesia Laodicea. La última iglesia que representa al pueblo de Dios en esta tierra. Nunca será Babilonia. Nosotros somos la odisea, sí. Entonces Dios le aconseja que ponga colirio en sus ojos para que pueda ver su desnudez, su vergüenza. Que compre oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que pueda recuperar lo que había perdido por el adulterio espiritual. Los que recibieron las misericordiosos dones de Dios día tras día, año tras año, aplican mal su generosidad y descuidan a las almas por las que Cristo dio su vida. Pues si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacerlo todo para qué? Para honra y gloria de Dios. No es para honra y gloria mía. No es para honra y gloria del mundo. Todos los dones que Dios nos ha dado, esas bendiciones, esos regalos, tienen que ser entregados en el altar para honra y gloria de nuestro Dios. Muy bien. La lección del día martes es una lección de esas que nos ayuda a entender el Evangelio en Oseas capítulo 2. Allí se encuentra un mensaje de Dios para su pueblo. Y se revela este capítulo como un capítulo evangélico. Tanto así que Dios le dice a su pueblo a través del profeta Oseas. En Oseas capítulo 2 dice, ya no le vas a llamar como se le llamaba antes. Que se le llamaba, dice, Oseas capítulo 2, se llamaba Ruhama y tampoco se le dirá a Ami. ¿Por qué? Porque estas dos palabras significan, dice, decid vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestra hermana compadecida. En otras palabras, el pueblo que no era pueblo de Dios se volvió pueblo de Dios. Y aquella que no tenía compasión o no se le daba compasión, recibió compasión, aun cuando ella estaba en adulterio con sus amantes y proclamando que los baales le daban y proveían el trigo, la lana y todas las bendiciones que ellos recibían. El mensaje de Oseas presenta la profunda verdad del perdurable amor de Dios hacia su pueblo, que no lo merece. Oseas realmente está revelando eso. Oseas 2 contiene un largo discurso de Dios acerca de la apostasía de Israel que se contrasta con el infalible amor de Dios por su pueblo. O sea, a pesar de que se encontraba en adulterio, en fornicación espiritual, y se había alejado de Dios y estaba adorando a los baales, Dios tiene misericordia de aquel que tiene misericordia. El capítulo termina con un cuadro de un tiempo futuro, más allá del juicio, cuando Dios cortejará a Israel para que lo ame como antes. Me impresiona grandemente lo que dice el capítulo 3, porque allí le dice Dios, ve y ama a una mujer a madre de su compañero, aunque adultera como Israel, yo la compré, dice. Y me impresiona grandemente, dice que él paga seis ciclos de plata y un homer de cebada. Y le dice a su desposada, tú serás mía y yo seré para ti. Ya no más vas a adulterar y te vas a conservar sólo para mí. Me llama más grandemente la atención porque dice que él se la lleva al desierto. Y llevársela al desierto es separarla, es aislarla. En otras palabras, la santifica de tanta fornicación se la lleva al desierto como quien dice a una luna de miel. Y allí Dios vuelve a amar a su amada. En el ambiente patriarcal donde se vivía Oseas, podemos decir que debe haber sido bien difícil, bien difícil para él aceptar la condición en la que se encontraba su mujer. Dice, un hombre en el antiguo Israel habría tenido que haber hecho un esfuerzo tremendo para perdonar y tomar de nuevo a una esposa infiel, sin mencionar el aceptar como hijos propios a los hijos de otro hombre o que otro hombre habría engendado. Mantenerse con su esposa y sus hijos de esa manera y soportar el rechazo social debió haber sido una experiencia más difícil de la vida del profeta Oseas. Una promesa de restauración, Dios en la persona del profeta recoge a aquella mujer adúltera, aquella mujer prostituida, recibe a sus hijos y los adopta como sus hijos y de esa manera Dios le da misericordia. Entonces, ¿cómo Dios da una promesa de restauración? No importando la condición en la que te encuentres tú o en la que me encuentre yo. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Él promete darnos un corazón nuevo. Él promete hacer limpia todas las cosas. Él promete darnos un nuevo corazón. Y de esta manera la promesa de restauración se cumple en el libro de Oseas capítulo 2 y 3. Continuemos con la lección del día miércoles y veamos la bendición de Dios con el tema que es el caso contra Israel. Muy bien. La lección del día miércoles es un tema muy importante porque en él se encuentra Dios reclamándole a su pueblo la condición en la que se encuentra. Y literalmente le hace una demanda. Y la demanda que Dios le hace se encuentra en Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y voy a leer brevemente. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar y hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio suceden. ¿Qué es lo que estaba pasando? En este estudio podemos darnos cuenta que Dios presenta una especie de demanda y promueve disputas en contra del pueblo de Israel. La nación escogida era culpable ante Dios porque no había vivido a la altura de los términos del pacto. La verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios debían ser cualidades de la relación de Israel con Dios. Sin embargo, el pueblo que profesaba ser el pueblo de Dios, como estaba en prosperidad y en abundancia, lo que pasaba es que había extorsión, había abuso, habían, por así decirlo, quiero tener cuidado con esto porque de alguna manera pareciera ser la corriente de la teología de la liberación y no quisiera entrar en ese campo. Sin embargo, dice aquí, los líderes religiosos, los sacerdotes y los profetas, por igual compartirían responsabilidades en el deterioro de la vida de Israel y eran tenidos por responsables de ellos. Si no confrontaban los abusos y no condenaban los actos de injusticia, Dios los condenaría a ellos. En otras palabras, los líderes del pueblo eran responsables de que el pueblo se mantuviera en buena dirección para con Dios, pero lamentablemente los líderes habían corrompido, se habían desviado del plan de Dios, no conocían el amor, no conocían la misericordia, no tenían compasión con aquel que estaba en una posición inferior. Los israelitas llegaron a creer que sus bendiciones, tales como la lluvia, dadora de la vida, provenían de Baal, así edificaban altares a los dioses extranjeros y comenzaron a mezclar la inmoralidad con la adoración. Se habían desviado tanto que habían perdido de vista al verdadero Dios y habían fijado sus ojos en los Baales y hacían sacrificios allí en los lugares altos. La injusticia social era corriente en la tierra. Las clases ricas de Israel explotaban a los campesinos para poder pagar el tributo a Siria. Muchos recurrían al fraude, a las trampas. Por estas cosas, el periodo anterior de paz y prosperidad condujo a un tiempo de turbulencia política social. El país estaba al borde del caos total. Esta era la condición, por eso Dios les hace una demanda. Y aquí la lección de este día se refiere al libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 7, donde dice, ahora ricos, aullad por las pobrezas que os vendrán. Vuestra riqueza, vuestro oro, vuestro plata, está enmojecido. O sea, esto atestigua contra vosotros. Y Dios entabla una demanda contra Israel. Los pobres hombres ricos que profesaban servir a Dios son dignos de piedad mientras profesaban conocer a Dios por sus obras. Con ellos lo negaban. La riqueza es poder. Con frecuencia el amor a ellas deprava y paraliza todo lo noble y toda la semejanza a Dios que hay en el hombre. Entonces, el amor a la riqueza puede pervertir al ser humano. Oiga bien, no estoy diciendo ni que el dinero ni que la riqueza son malas. Si usted puede tener riqueza, amén. No estoy diciendo que usted no debe de tener dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor a las riquezas y al poseerlas y a tenerlas de manera abusiva, con osura. Esto, desagrada a Dios. Por eso Dios entabla una demanda contra Israel. Y le dice, oír pues palabras. Dice, palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y hay homicidio tras homicidio. No se alabe el valiente en su valentía. No se alabe el sabio en su sabiduría. Alabese en esto, dice Jehová, en conocerme y entender que yo soy Dios. Este fue el día miércoles con la lección, el caso contra Israel. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con el tema que es un llamado al arrepentimiento. Muy bien, la lección del día jueves es el tema de un llamado al arrepentimiento. Y la Biblia dice en San Juan 17, capítulo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El tema de este día es un tema muy importante porque es un llamado al arrepentimiento. Y el nombre del profeta Oseas en hebreo significa Dios salva. En realidad, el nombre de Oseas está relacionado con los nombres de Josué, Isaías y aún con el nombre de Jesús. El profeta hace un llamado y de esta manera invita a la gente a abandonar sus pecados, a abandonar la idolatría y a abandonar la mala conducta que tenían de adorar al Dios Baal a adorar al Dios verdadero. En realidad, el profeta hace una súplica que tienen ellos que conocer a Dios. Y conocer a Dios significa algo más que un conocimiento intelectual. Era la falta de conocimiento del pueblo lo que los había llevado a perder de vista a Dios. Y de esta manera el profeta hace una súplica. Este conocimiento puede también tener una estrecha relación íntima. Precisamente por eso, una y otra vez, el matrimonio simboliza la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros como su pueblo. Y tener una relación fuera de esta relación con Dios ya es adulterio, es idolatría. La vida cristiana consiste principalmente en una relación con el Dios vivo. Por esto Dios llama a la gente a conocerlo y a seguir su voluntad para sus vidas. En realidad, conocer a Dios no es meramente un conocimiento intelectual, ni tampoco un asentimiento del conocimiento intelectual, sino que es una relación íntima. Entre más conozca de Dios, más amor, más misericordia usted puede encontrar. Y el profeta, aunque hace muchas advertencias de la destrucción y de los problemas que ellos están enfrentando, en realidad, él hace un llamado a que el pueblo vuelva a Dios. Y sigo leyendo. El problema del pecado produjo en una terrible separación entre Dios y la humanidad. Pero por medio de la muerte de Jesús en la cruz, se preparó un camino para que cada uno de nosotros pueda tener un camino cercano a Dios. En otras palabras, había un abismo entre Dios y nosotros por nuestros pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando aparece Jesucristo, él repara esa rotura y él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jacob miró una escalera que subían y bajaba ángeles a través de ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo representa esa escalera por la cual Dios hace del abismo ahora una conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, en esta lección, presenta Éxodo 33, versículos 12 y 13, donde se presenta que Moisés tiene una experiencia con Dios. Y Dios le dice, tú has hallado gracia ante mis ojos. Y entonces Moisés le dice, no me has dicho todavía a quién vas a enviar conmigo. Entonces le dice, te ruego que me permitas ver tus caminos. Y Dios le concede esta gracia a Moisés. Así mismo Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, ni tampoco el valiente en su valentía, sino que se alabe en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Debemos de evitar lo que dice Daniel 11, 32, que muchas veces hay otras filosofías y aún religiosas por alrededor nuestro que con lisonjas tratan de que muchos abandonen el pacto con nuestro Dios. Así es que tenemos que ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentioso y la verdad no está en él. Así es que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra manera de pensar son evidencias claras cuál es nuestra relación que tenemos con Dios. Y en este día jueves Dios nos llama a arrepentirnos de habernos alejado del Dios vivo para andar detrás de cisternas rotas. Así es que volver a Dios es un arrepentimiento, es devolverse de nuestros malos caminos para encontrarnos con nuestro Dios. Dios, veamos cuál es la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición con este tema que ha sido muy importante para restaurar nuestra vida con nuestro Señor. ¡Guau! ¡Qué tremenda e impactante lección ha sido la primera lección del segundo trimestre! Adulterio espiritual, el libro de Oseas, nos ha demostrado lo impactante que ha sido la vida del profeta al haberse casado con una mujer que le fue infiel. Al pasar el tiempo, Oseas llegó a darse cuenta del hecho de que su suerte personal era un espejo de la aflicción divina. Que su tristeza era un eco de la tristeza de Dios. En este sufrimiento similar, como un acto de simpatía con la aflicción divina, el profeta probablemente vio el sentido del casamiento que había contenido por pedido divino. El casamiento fue una lección, una ilustración en vez de un símbolo o un sacramento. Esta lección no está diciendo que los hijos de Dios hemos de irnos a comprometer o a casar de manera como se muestra en la experiencia del profeta. Realmente es un lenguaje simbólico de Oseas, que Oseas presentó a las diez tribus del plan que Dios tenía para su pueblo, para que se uniera con su iglesia en esta tierra. El Señor declaró, Pero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por Puerta de Esperanza, allí cantará, como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. La lección adulterio espiritual nos enseñó cinco conceptos en los cuales nosotros podemos estar seguros que al seguirlos paso a paso, Dios nos va a restaurar y a salvar certeramente. Por ejemplo, una orden extraña, el profeta obedeció la orden de Dios, aunque era una orden extraña, de casarse con una mujer que le iría a ser infiel, y que tendría hijos de prostitución. Este fue el tema número uno. El concepto número dos es el adulterio espiritual. El pueblo de Dios, después de haber recibido las bendiciones, la abundancia y la prosperidad, confundieron la fe, y en vez de darle honra y gloria a Dios, al Creador, al que les proveía de todos los trigos, el vino, la cebada, el oro y la plata, se fueron detrás de un Dios llamado Baali, que era por nombre Señor también, pero que era un Dios pagano. El concepto número tres, una promesa de restauración. El Señor prometió y le dijo al profeta, ve, ama a una mujer, amada por su esposo. Y aunque la iglesia, o sea, el pueblo de Israel, estaba prácticamente vendido a la idolatría, se mira que el profeta va y compra a aquella mujer, y paga precios para obtenerla nuevamente y para amarla. Tanto así que la rescató después de haberse pervertido. ¿El qué diremos del tema número cuatro? El caso contra Israel. El pueblo de Israel se había ido detrás de la riqueza, extorsionaba a sus mismos conciudadanos para pagarle a Siria los impuestos. Y de esta manera ellos se habían desviado de la fe, habían puesto sus ojos en la riqueza, pero se habían corrompido. Y de esta manera ellos se habían desviado de los caminos de Dios. Entonces en el concepto número cinco, Dios les hace un llamado al arrepentimiento y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Vuelvanse a Dios y reconozcan al Señor como el dador de todo lo que ustedes han recibido. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y en esta ocasión quiero dejarles una pregunta en el aire. Y quisiera que por favor la respondan allá abajo y hagan sus comentarios. La pregunta es, ¿debe una mujer o un hombre perdonar el adulterio y seguir casada? Por favor déjeme su respuesta allá abajo. ¿Debe la mujer perdonar a un hombre que le ha sido infiel y seguir casada con él? ¿O debe divorciarse? ¿O quizás el hombre debe quedarse con una mujer que le ha sido infiel? Por favor denos la mejor respuesta. Gracias por estar con nosotros en esta lección y los espero la próxima semana con la lección número 2, que el título es Amor y Juicio, el dilema de Dios. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Amor y Juicio, el dilema de Dios. Gracias.